Ayer cuando cante la canción de Noches de la Cosa Tén, la de que José Eduardo me escribió Yarey y me dijo que en Italia no la vi esta canción, la versión a un grupo que se llama Inomadi, con el título de O difeso y mi amor, y la busqué, la encontré la pista muy buena Muchísimas gracias, amiga, y vamos a hacer la versión de esta canción en italiano O difeso y mi amor, y que se la quiero dedicar a ti A ti, Javier, tú me lo has enseñado, tú me has dado a conocer que existía esta canción en tu idioma Ahí nos vamos Besos, loca Estas palabras son escribidas por quien no había visto el sol por amor, diré Y ahora lo he encontrado en un campo de fioces, sobre una piedra, se la has escrito así O difeso, o difeso, o difeso, o difeso, o libri de amore, libri de amore, libri de amore Y también me levantó laión para ti Y ahora le lloró la primera y le todo a él Y ahora a mí le dice que la verdad estaba en la segunda y la segunda y la� Y ahora a mí me llevó aluo Y ahora es profeces, sobre una Ridas Y ahora a mí me Pv la31 Y ahora esmente lo 하고 Y ahora es el dolor Oh, difeso in mi amore, in mi amore. Oh, difeso 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 in mi amore.